Yo era un purretito cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria que mi viejita y yo Comíamos llorando, el pan mugriendo y duro Que en horas de miseria mi mano mendigó Mi pobre viejecita lavando ropa ajena Quebraba su espinazo al pie del piletón Con míseras monedas con que calmaba penas Las crueles amarriduras de nuestra situación Fui creciendo a la baratona y mis años juveniles Agarré por el camino que mejor me pareció Me escudí con milongueras y atoré con copetines Y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió Le ha ingrupido mi ser guapo y me encerraron entre rejas Y de preso ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja Se aplastó contra la reja para poderme besar Por eso compañero, por tantos desengaños No me convence nadie con frases de amistad Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años Y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Y me siento tan alegre junto a mi madrecita Es el mejor cariño que tiene el corazón Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición Hostia, amigo, que es tan joven le daré un consejo de oro Deje farras y milongas que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará Y no haga como aquellos que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre ni no importa su dolor Que la matan adijutos Y recién cuando se muere Se arrepienten y la lloran Y comprenden su valor Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile Que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Música Llora guitarra porque eres mi amor no tiene consuelo Que si no te escucha oír su voz Llora guitarra porque eres mi amor no tiene consuelo Que si no te escucha oír su voz Llora guitarra Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile Que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver ¡Ve!